Algunas campañas de concientización, algunos cursos para los hombres que han violentado o que también tuvieron ahí algún índice de violencia, tenemos este violentómetro. Mina, ustedes tengo entendido que sí realizan cursos, talleres. Trabajar en el tema de prevención, de concientización, todas las actividades, todas las acciones que realizamos en el Instituto Municipal de la Mujer, desde la consulta de atención psicológica, la asesoría jurídica, los diferentes talleres de empoderamiento, los diferentes protocolos que realizamos van encaminados a abonarle a lo que es la alerta de género.